Bueno pues vamos a peinarla, mirad vamos a hacerlo de la misma forma que ya hemos hecho algunas de las muñequitas aquí en el taller Yo ya sabéis que siempre os comento, yo os hablo de mi madre que ya no está conmigo pero en cierta forma sí que lo está Y bueno pues aprendí con ella muchas muchas cosas, tengo un tutorial de hace ya bastante tiempo explicándonos cómo colocar este pelito y por qué surgió la idea Os lo resumo brevemente y fue porque recordé que mi madre colocaba de esta forma, como yo voy a colocar ahora el pelito Colocaba los flecos de los charpes, de los jerseys, de las chaquetas, en fin a ella le gustaba mucho tejer Os voy a enseñar un día un vídeo de las cositas que tengo a tesoro, porque es como un tesoro, que guardo de mi madre Ella tejía y tejía muy bien, le encantaba y pues bueno pues ella hacía los jerseys, las chaquetas, los charpes para mi hermana, para ella, para mí, para las amigas En fin, le gustaba tejer y yo hacía los flecos Cuando empecé a hacer muñecas recordé y probé si esa forma de colocar los flecos le iría bien a las cabecitas de las muñecas Me puse manos en la aguja y la verdad es que el resultado fue bastante bonito Ya os digo que ya he hecho algunas muñequitas con esta técnica Ahora os comento cómo la hago En un vídeo anterior, uno de los vídeos que enseñaba este pelito Hubo una amiga, una compi que no recuerdo muy bien su nombre Y me pidió que por favor hiciera un paso a paso Pero no demasiado rápido Sino que lo hiciera de forma que ella pudiese captar la idea Vamos a hacerlo hoy de una forma fácil y sencilla Para ella, para vosotras y para las que os vais uniendo a la comunidad Mirad, aquí vamos a trazar como si fuese un flequillito Vamos a empezar por ejemplo por la parte aquí atrás Y no por la parte de la costura de la cabeza Sino la parte de atrás Aquí vamos a hacer Yo voy a hacer un pequeño nudo Para sujetar este hilo Y ahora vamos a ir haciéndolo De poquito en poquito Metiendo y sacando la aguja ¿Veis? De esta forma Así vamos a ir haciendo pequeños pespuntes Vamos a salir por la parte de aquí delante Como si fuese un flequillo Lo que ya os he comentado Pasaremos Pues como a medio centímetro más o menos De la parte de la costura De la parte de la costura de la cabeza de arriba Saldremos más o menos que nos queden iguales Y ahora volveremos a ir Hacia la parte de atrás Y de esta forma Iremos marcando Por donde poner El pelito Ya os digo Mi madre Lo colocaba directamente Sobre la lana Quedan muy bonitos A mi me gustaban mucho Y para mi Que entonces Pues tenía una edad Bastante buena Para aprendizaje Porque esa era En la que somos esponjas realmente Disfrutaba mucho Ayudando a mi madre A poner esos flecos Y sobre todo A hacer cosas con ella A hacer cosas juntas Y divertirnos Y aprender Porque Ella me enseñó mucho Mucho en la vida Bueno pues Vamos a hacer Esta parte A ver si esta pequeña Deja de bailar Que hoy está un poco traviesa Voy a sujetarle las piernas Para hacer las cosas más fáciles Mira Voy a cogerme aquí Y aquí Y le voy a poner un alfiler Así No me va a molestar Bueno pues Una vez que hemos llegado Al punto de De partida Donde empezamos Al principio Vamos A subir Como a medio centímetro Y donde Hemos puesto Este punto Vamos a poner el siguiente Tienen que ir Cruzados No en línea En la línea recta No puedo coger aquí Este otro punto Tendría que cogerlo Aquí Justo en medio ¿Veis? Ahora vamos a hacerlo Pues igual Como a medio centímetro Daremos otra pequeña vuelta Aquí ya Con el bolsillo Se nos va A complicar un poquito Porque Tenemos Más cantidad De tela Pero tenemos Que llegar Desde arriba Hasta la parte De dentro De la cabeza No podemos Dejarlo solo En la parte De arriba Del bolsillo Porque Se caería Necesitamos ¿Veis? Que tenga La fuerza suficiente Vamos a ir pasando Pues eso es lo que os decía Uno sí Uno no Para que el pelo Nos quede Más Más Compacto Y así Iremos haciendo Como si fuese Un caracol Por toda la cabecita Siempre Véis Cogiendo En medio De uno Y de otro Y puntadas Pequeñas Porque Nos tiene que entrar Ahí dentro Los cabos De la De la luna Aquí ya prácticamente Estamos llegando ¿Veis? Aquí Vamos subiendo Y ahora Cuando lleguemos Al mismo punto Donde empezamos Volvemos otra vez A abrir Y haremos Como un caracol Y siempre Ya os digo Cogiendo Bastante tejido Y En la zona Donde hayamos Dejado Un hueco Un hueco Aquí ya rematamos y ya podemos empezar a colocar este pelito Vamos a coger una aguja de crochet de hacer gancho De hacer ganchillo Y vamos a ayudarnos con ella para poner estas tiras Mirad, vamos a coger dos de cada una Las medidas estarán todas en los patrones de esta muñequita Mirad, vamos a coger dos tiras y vamos a buscar el centro Vamos a entrar por la parte de aquí de la cara Vamos a hacer aquí por ejemplo el flequillo Entramos, sujetamos nuestra lana y sacamos Tiramos y ahora simplemente abrimos y anudamos ¿Veis? Así queda, súper mona Vamos a hacer más, vamos a coger otros dos Vamos a tomar más o menos la mitad Vamos a meter por nuestro pespunte Sujetamos y sacamos Y así vamos haciendo uno detrás de otro Como veis es súper, súper sencillo Y queda que es una verdadera monada Yo me voy a quedar entreteniendo haciendo esto porque es un poquito entretenido Pero de verdad que merece la pena porque queda súper mona Veis, pasamos la aguja Pasamos la lana Y pasamos una puntada de crochet No tiene nada de misterio, es súper fácil Abrimos las dos tiras, las dos hebras Metemos y tiramos Y ya está Es muy, muy divertido Bueno, pues yo lo voy a hacer Y ahora cuando lo tenga vuelvo con vosotras Y ya vemos el resultado final Porque esto ya veis que es súper sencillo Es un peinado que no necesitamos ni silicona Y ni siquiera coserlo Va completamente suelto Bueno, pues mirad Le he cortado un poquito Para igualarle las puntas Y este es el resultado Como veis queda una melena súper, súper bonita Suelta Y que además llena muchísimo la cabeza de la muñeca Aparte Con estos nudos que llevan en la parte delantera Le podemos hacer un peinado tipo trencitas Que queda súper mono Yo la voy a dejar sin terminar de peinar Porque hasta que no la tenga vestida No quiero ponerle ni lacitos, ni flores, ni nada Voy a ver cómo le queda el vestidillo Y ahora después ya será el momento de peinarla